Y aquí personales, ¿cómo estáis? Soy Regenio26 y estamos en un nuevo vídeo de Apex Legends. En este caso, vamos a jugar el modo de Kings Canyon por la noche, nocturno, que sinceramente no me gusta nada que sea por la noche. De hecho, le estoy cogiendo bastante odio al mapa en sí por la noche, o sea, no al mapa en sí. El mapa en sí me encanta, es mi preferido, pero la versión de noche la estoy odiando muy fuerte porque no se ve una mierda. Por eso, elijo ir con Bloodhound. No he ganado todavía, como veis aquí, no sale la victoria, pero bueno, el caso, la partida está chula, espero que os entretengáis. Y por cierto, si no lo sabías, estamos en directo todas las tardes a las 9 de la tarde hora española. En la descripción tendréis distintos horarios de distintos países, pasaros y nada, a lo mejor llevamos dos días, no hemos ganado todavía en directo, pero nos echamos una risa. Nos vemos en la partida. Sinceramente, prefiero caer en Villa Calavera porque es el punto caliente, ya que vamos a caer un poco más lejos, pues yo qué sé. Pero bueno, el compañero quiere caer ahí, bueno, ¿quién soy yo para juzgar al líder de salto? Oye, si quiere caer ahí, caemos ahí. Lo que pasa es que, no sé si va a venir alguien o no. Creo que, sí, mira, viene alguien, mira alguien, mira alguien. Viene alguien que va allí a la derecha, vale, yo voy a caer aquí. Voy a marcar aquí a mis compañeros, espero no caerme al vacío porque si no estaría, estaría la verdad bastante penoso. Voy a llevar, o sea, llevo a Bloodhound, eh... Hostia, compañero, ¿qué ha pasado? Compañero. Compañero, por Dios. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué ha pasado? Compañero. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Vale. Vale, uno menos. ¡Uf, chaval! ¡Uf, chaval! ¡Uf! ¡Chaval! Como me ha dejado el brother, ¿no? La hostia, tú. Vale, vámonos. A ver, no tengo curación. ¡Ah, sí! Tengo un Kid Fenix. Vale. Vale, 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 vale. Vale, compa, le revives tú, lo revivo yo, ¿quién lo revive? Lo revivo yo mismo, ¿no? Vale. ¡Ah, mira! ¡Me trae curaciones! ¡Qué buena gente, tío! Gracias, compañero. Es Kid Fenix, no. Usar las curaciones estas. ¡Pero ahora me curo, ahora me curo, ahora me curo! Que necesito... Es que necesito cosas, tío. Y veo que si no esto... Si no las cojo, el compa las va a pillar ya antes que yo. Y me va a quedar sin nada. Y tampoco quiero quedarme yo sin nada, ¿sabes? Vale. Escudo blanco. P-20-20. Ojo, porque la P-20-20... Con el accesorio es un buen arma, ¿eh? A lo mejor me he hecho el Kid Fenix porque si no, no se me llena entero, tío. Entonces, pues a lo mejor... Digo yo... ¿Por qué cojo yo munición ligera si no tengo arma ligera? Esa mira sí que me la voy a quedar. Me voy a echar el Kid Fenix porque si no, no se me cura entero. Esta mira me la voy a llevar porque si encuentro una R-99 o algo así por el estilo... Voy a marcar a los compañeros ahí. Si encuentro una R-99 o algo por el estilo, la cambio, tío. Porque es que necesito urgentemente sus fusiles a corta... O sea, a corta distancia es lo que tengo que ir. A no ser... A lo mejor la cambio por... No sé. A lo mejor voy R-99, Pick Keeper o R-99, algo así. O Pick Keeper, Wisman, no sé. Necesito algo que a corta distancia me permita ver, al menos. ¿Sabes? Me permita ver. Que digo yo que al menos el poder ver... Oye, otra P-20-20, ¿no? ¿No cree el juego que ya se está pasando un poco con la P-20-20? ¿El juego no cree que ya es suficiente con la P-20-20 por hoy? O sea, me ha enseñado ya a 58 P-20-20, tío. Pick Keeper, vale. Me la llevo. Me llevo la Pick Keeper. ¿Por ahora voy a Pick Keeper de Havos? Sí, yo creo que sí. Pick Keeper de Havos yo creo que por ahora va a estar bien. Si encuentro una R-99, pues me la pillaré. Y si no encuentro una R-99, pues no me la pillaré. Esto va afuera, porque ya tengo una. Los compañeros no están aquí, ¿no? ¿Dónde están los compañeros? ¿Están todavía allí, otra vez, looteando? ¿Pero en serio tantas cosas hay para lootear allí? Espérate, que voy a poner... Voy a poner esta mira. Esta la voy a tirar. La voy a marcar por si alguien la quiere. Y por ahora, Prowler. ¿Me la voy a llevar? Yo creo que sí. Al menos voy a buscar el selector. Que ahora mismo me importa muchísimo el selector. De hecho, va a ser la clave. Si no encuentro el selector... Voy a estar bastante jodido. ¿Y por qué tiro estrellas y vuelvo a cogerlas? Tengo una puta costumbre de coger las cosas que no necesito. El compañero ha marcado que hay enemigo. ¿Cómo que hay enemigo, compañero? Si acabo de estar yo ahí, por Dios. Acabo de estar yo ahí, por Dios, compañero. No me mientas. Esto lo puedo coger por algo. Sí, por curaciones. A ver, necesito un escudo mejor, ¿eh? También te lo voy a decir. Necesito un escudo mejor del que tengo. ¡Eh! ¿Y esa ulti? ¿Y esa ulti por la cara? ¿Y esta ulti por la cara? Voy, 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 voy. ¿Y por qué ha marcado el escudo legendario? ¿No lo quiere el, compa? Ah, vale. Que a lo mejor se estaba marcando al otro. Hombre, si no lo queréis, me lo podéis dejar a mí, ¿eh? Que yo lo cojo aquí más feliz que la hostia. Vale, me llevo esta aunque sea. Y bien, me voy a curar. Lo que pasa es que yo ya no sé si hay alguien más o no. No tengo ni idea. Pero ha tirado la ulti gratuitamente, ¿eh? Ha tirado la ulti por la cara, tú. A ver. Compañeros. Compañeros, compañeros. Cae un... Esto aquí. Voy a marcarlo. A ver si sí quieren venir. Porque a ver. Ahí. Si me toca algo así... Lo malo que en el supli... Por ejemplo, la Mastiff creo que no tiene mira legendaria, ¿no? ¿O sí? No. No tiene. O sea, la mira legendaria va a ser una putada no tenerla. Pero... Bueno. Como tenemos la Prowler. Me hace mucha gracia el... El pack up ahí colgando del arma, tío. El diabetito. Me hace muchísima gracia. Habrá... Tía, la textura ahí de la sombra torrada, tú. Vale. Tengo la ulti preparada. O sea, en el mínimo que me encuentre... Que me dispare algún equipo o algo. Que tengamos combate, la activo. Que me he cogido a Bluehawn. Básicamente por eso. Vale, compañero, compañero, compañero. Espérate, 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 espérate. Espérate, compañero. Vaya puta mierda de luz, tío. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Necesito, necesito ver. Hostia, me ha reventado, eh. ¡Uf! ¡Uf! Vale. Me llevo esto. Me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto. Y... Creo que... Voy a cambiar. Porque tengo aquí el cargador este morado. Vale, eh... Tengo ya de todo ahora mismo, ¿no? Bueno, un poco más de munición. La verdad es que no me vendría nada mal. Vale. Perfecto. A ver, el arma que llevo ahora no tiene la mira legendaria. Pero, hombre, me podría haber echado un Kifeni, la verdad. Hubiese tardado menos y hubiese ahorrado un poco. Pero bueno. Pero como tengo el cargador morado, este, para cuando me active la ulti, me va a venir de perlas. Y para cuando no, pues, tiraré de escopeta. ¡Oye, cinco kills! Ojo, porque a lo mejor Bloodhound es la clave de este mapa. Compañero. A ver. Te digo una cosa. Te digo una cosa. Tranquilador de precisión. Vale, tenemos ahora mismo la Prowler mejorada al máximo, tío. O sea, la Prowler digo yo, la Pitch Keeper. Perdón. Hombre, Pitch Keeper ya al máximo... Son palabras mayores, eh. Son palabras mayores. Si encuentro los aceleradores de la ulti, me los voy a tomar todos. Bueno, todos no, claro. Si tengo ya la ulti cargada a tope, no me lo voy a tomar. Pero a lo mejor sí que me lo guardo. Estoy buscando a ver si hay alguno por aquí, porque eso son cosas que la gente, eh, los 90% de las veces deja. Y yo ahora justamente lo quiero, tío. Pero justo no hay. Pues bueno, pues me voy. ¡Wow, vale! Aquí hay más munición. Me la llevo. Vale, 160 balas. Hombre, tengo pocas balas, eh. En verdad. Tengo pocas balas y es que tengo dos Kifennis. ¿Por qué tengo yo? Bueno, es que Kifennis... Realmente tengo un botiquín. O sea, que realmente la gallina es que entra por la que va saliendo. Voy, compañero, voy. Es que a media extensa no se ve una mierda, tío. Voy a tirar de granada o algo. Voy a tirar ahí un estrelloide Es que no se ve, tío Es que no se ve Hay aquí algo así Ojo, escudo morado, tú Ojo, R99, vale Compañero, aguanta, 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 aguanta R99, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ah, vale, es que está a tomar por culo el otro, tío Vale, me llevo esto, me llevo esto Oye, aquí hay un montón de cosas Compañero, pero espérate Estoy haciendo tiempo, tío, para que se me cargue la ulti Uf, el culo como te lo he dejado, brother Vale No Vale, compañero Vale, culata Me llevo curaciones Me he hecho un Kifénix Vale, vamos, 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 vamos Me escondo Me escondo, me escondo, me escondo Me resguardo de la maldad Ojo, que queda un pelotón solo, eh Vale, están allí, están allí, están allí Los localizamos, los localizamos Tengo la ulti Vale, ojo que puede ser Ojo que puede ser Está allí Che, 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 che Vamos a ver, te relajas, eh Y yo, y yo, y yo, y yo Que te relajes, que te reviento, eh A mí no me conoces como enemigo Es que están, es que han tomado Vale, ese, ese está tocadísimo, eh Y yo también, es lo malo Compañero, ayúdame, ayúdame, ayúdame Compañero Vale, compañero Aguanta, 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 aguanta Ah, vale, que ese no es ¡Va! No, tío Va, tío Segundos ¿Por qué, tío? Es que lo malo es que tengo que ir a su fusil O a corta distancia Cosa que a campo abierto no me gusta Y este mapa me obliga Porque es que si no lo llevo No se ve una puta mierda Y es una putada Pero bueno Eh... Resumen de partida Oye, quiero, quiero ver ¿Me dejáis ver mi, mi, mi daño, por favor? ¿Me dejáis ver el daño o me vais a hacer salirme? ¿Me vais a hacer salirme? Pues me cago en tu puta, tata Juego asqueroso Vale, no pasa nada No pasa nada Por decir, mantén la calma Vamos a ver si... Si hemos hecho bien de daño ¡1300! Bueno No es nada de otro mundo Pero bueno, al menos Espero que hayáis pasado un buen rato Y que os hayáis divertido Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!